Cómo quisiera quedarme todo el día con él, como al principio, pero todo este esfuerzo vale la pena, cuando es para darle lo mejor. Por eso los pediatras recomendamos Enfagrow Premium, ya que en los primeros tres años se desarrolla más del 70% del cerebro. Su exclusiva fórmula les da los nutrimentos de la leche materna, claves para el desarrollo mental. En Enfagrow Premium, porque solo hay una oportunidad para darles lo mejor.